El ritmo de vida cada vez más agitado y patologías mentales como la ansiedad están incidiendo más de lo que se espera en enfermedades como la obesidad. Yo por lo menos ya lo viví. Y además, este diagnóstico es considerado, Armando, por los especialistas como la epidemia del siglo XXI y en los últimos años los casos aumentaron en menores de edad. Aunque el padecimiento salta a la vista, tanto pacientes como médicos necesitan entender que la obesidad es una enfermedad y no una falta de voluntad de quien la padece. La verdad me sentía siempre cansada y la vida de hoy súper feliz. Me siento súper feliz. Cuando inicié pesaba 110, ahora estoy en 65 kilos. Y muy feliz porque ya puedo correr, antes no lo podía hacer. Hemos tratado alrededor de 4.500 pacientes a lo largo de tres años, que es bastante. Atendemos pacientes del norte del Valle, Cauca, Nariño, Centro. En el programa de obesidad de las distintas IPS en Cali, hay equipos multidisciplinarios para ayudar a los pacientes a mantener sus hábitos alimenticios y prevenir este diagnóstico. Las cosas de panadería me encantaban y ya pues no, ya hoy no los consumo. Las gaseosas tampoco hoy en día las consumo. También el tema del tiempo, si tenemos muy poco tiempo, vivimos todo el tiempo en una carrera, una carrera. Entonces lo más fácil es coger un producto de paquete, un producto industrializado y empacarlo en la lonchera de los niños y sin verificar su condición nutricional. Entonces también pedirle a los papás que dediquen un poco de tiempo para ver qué se está llevando el niño en la lonchera. Especialistas de la capital del Valle expresan su preocupación por el aumento de obesidad en niños menores de 5 años que se duplicó en los últimos 4 años, así como en otros grupos poblacionales. Para gestantes entonces está alrededor del 38% entre exceso de peso, hablando de sobrepeso y obesidad. Entonces es un indicador que también se ha aumentado y eso pues repercute directamente en el estado nutricional de los productos de este embarazo de los recién nacidos. Aquellos que están en edad escolar y adultos mayores pertenecen a las comunidades que mejores indicadores representan para autoridades de salud por su menor incidencia en obesidad. Por ejemplo, en los escolares, para el año antepasado 2022 tenemos un índice de exceso de peso en escolares del 35% y para el año pasado, que es el dato más reciente que tenemos también en escolares, logramos bajarlo al 31%. Mañana y durante dos días, Cali será sede del V Congreso de Obesidad donde expertos abordarán la problemática y soluciones de la epidemia del siglo XXI. ¡Gracias!